No me escribas que contigo yo ya no quiero Porque nada tú perdías con ser sincero Tú pensabas que dolía que aquí te espero Ya no quiero nada, contacto cero ¿Qué? Contacto cero ¿Qué es eso? Contacto cero Contacto cero Contacto cero Yo me quiero Contacto cero Te lo juro Contacto cero Contacto cero Aquí entro yo Yo sé que te fuiste, ya te decidiste Pero si te digo la verdad estoy triste No te fui sincero Mamá, te lo ruego No me piques más el contacto cero Que yo te quiero, mami chula Sé que me ganó la gula Tú me ves y disimula Dame el favor y recalcula No me escribas que contigo yo ya no quiero Porque nada tú perdías con ser sincero Tú pensabas que dolía que aquí te espero Ya no quiero nada, contacto cero ¿Por qué? Contacto cero 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 cero